Usted sigue sin entender, señor Iglesias, por qué perdió un millón de votos y de apoyos en solo seis meses. ¿Sabe por qué lo perdió? Porque los españoles le conocieron a usted, porque usted se fue retratando durante todo ese tiempo, porque usted ha hecho del populismo el caballo en el cual montarse para obtener un resultado electoral y estar hoy aquí, con un gran apoyo, ¿verdad?, ciudadano. Pero todos pudieron ver cuáles eran sus preferencias, señor Iglesias. Usted habla mucho de los desfavorecidos, usted habla mucho de los desahuciados, pero cuando usted tuvo la oportunidad de elegir los ministerios, ¿qué ministerios fueron los que reclamó al señor Sánchez? ¿Acaso pidió el Ministerio de Vivienda para favorecer a los desahuciados? ¿Pidió el Ministerio de Asuntos Sociales porque estaba muy preocupado por la pobreza infantil? ¿Acaso pidió usted el Ministerio de Energía porque le preocupaba a la pobreza energética, que de verdad afecta a muchas personas? ¿Acaso pidió el Ministerio de Educación para mejorar la educación de nuestros jóvenes y que encuentren aquí los recursos intelectuales suficientes para no tener que abandonar nuestro país? No, no, señor Iglesias. No, no, no. No pidió esos ministerios, ¿verdad? Usted pidió, se lo recuerdo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, la Televisión Pública y el CNI. Eso es lo que le reclacó a usted y por eso usted no le cree mucha gente y ha dejado tanta gente de tener fe en usted. Por eso, señor Iglesias, hoy el general no está aquí. Y hay una diputada de mi partido, de Almería, que estoy muy orgulloso de que ha obtenido el escaño y hoy se siente entre nosotros.